Por una copla gitana Con un sentir bien marcado Dar los vacíes de triana Y lo que en un año han ganado Ay que te quiero gitano del alma Aunque no piensa lo mismo que yo Besando las flores me paso la vía Besando las flores me fallo y me abrí Porque las flores de la serranía Me alivian las penas que siento por ti Me dicen que soy buena Y yo no creo que soy mala Porque no arranco esta pena Que si te llevo mi alma Que bueno soy Que bueno soy Lo que más quiero en mi vida Y aunque en mis batalías Son las penas y alegrías Que este gitano me da Que si te quiero gitano del alma Aunque no piensa lo mismo que yo Criadas del alma Porque eres la reina Se abrazan la flor y el huevo aquí La torre del oro la llevas por feina Y aunque en mis batalías Que no lo que más quiero es Lo que más quiero es Criadas del alma Y aunque no piensa lo mismo que yo Que yo me da Gracias por ver el video.